La palabra, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, Presidente, hasta la fecha la reforma energética no ha dado ninguno de los grandes beneficios que prometieron y hacia adelante no se prevé que los vayan a dar. La realidad es que el país es cada vez más dependiente de las importaciones para satisfacer la demanda interna. La situación financiera y operativa de las llamadas ahora empresas productivas del Estado, lejos de fortalecerse, se ha deteriorado a niveles preocupantes. Los ríos de inversiones que anticiparon no ha llegado ni un chorrito. Los órganos reguladores coordinados en materia de energía no acaban de integrarse ni de funcionar con efectividad ni la eficacia con la que se pensaba. La Comisión Nacional de Hidrocarburos solo se ha dedicado, junto con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, a armar licitaciones para entregar a empresas privadas campos de fácil exploración y explotación en condiciones muy favorables para las empresas y desfavorables para el país. La realidad es que la producción de hidrocarburos continúa en franco declive y a la fecha las empresas privadas no han producido ni un solo barril de petróleo ni han contribuido a las finanzas públicas. Según los datos del Fondo Mexicano del Petróleo, de septiembre de 2015 a enero de 2016, el pago de cuotas contractuales para la fase exploratoria solo ha acumulado 4 millones de pesos. A la fecha no se ha concretado ningún contrato para la exploración de estas áreas no convencionales ni en aguas profundas, que es en donde se supone que existe la mayor parte de los hidrocarburos, cuyo desarrollo y explotación permitirían revertir la declinación acelerada de la producción de petróleo. No solo la producción de petróleo y gas van a la baja, también la producción de productos petrolíferos y petroquímicos va en caída libre. Cada vez somos más dependientes de las importaciones y como estas van en aumento, el gobierno aceleró su privatización. A partir de abril ya se otorgaron varios permisos para la libre importación de gasolina y diésel. La enorme demanda de permisos demuestra que la comercialización de estos combustibles son un enorme negocio que ahora aprovecharán las compañías privadas, principalmente las extranjeras. La Comisión Reguladora de Energía ha centrado sus actividades en la entrega de algunos permisos para la generación de energía eléctrica y para la entrega de ductos para el transporte de gas natural a empresas privadas, sin que exista evidencia concreta de los beneficios para el país de estos permisos, ni tampoco existe evidencia de que hayan pagado un solo dólar a México. El Fondo Mexicano del Petróleo solo ha sido una entidad burocrática que recibe los derechos que se le cobran a Pemex para entregarlos íntegramente a la Tesorería de la Federación, actividad que actualmente se hace de manera directa. No se ha acumulado un solo peso en la reserva de largo plazo que se suponía iba a apoyar el desarrollo nacional. Se ha dicho que los malos resultados de la reforma energética se deben en gran medida al entorno internacional, en especial a los bajos precios del petróleo, lo que sin duda es cierto, pero esto demuestra que la reforma energética fue diseñada en un entorno de precios altos del petróleo sin prever lo que pasaría y que estaba pasando justo en el momento de aprobar la reforma energética que está pasando con los precios deprimidos, con los cuales la reforma ha sido un verdadero fracaso. La situación de Pemex es angustiosa, no tiene recursos ni para pagar a sus proveedores, ya recibió financiamientos de la banca de desarrollo y como resultaron insuficientes, el gobierno federal anunció un, entrecomillado, rescate que también resulta insuficiente, además de entregarle recursos líquidos por 76.500 millones de pesos y modificó su régimen fiscal para que cuente con 50.000 millones de pesos adicionales. Estos apoyos solo servirán para disminuir la deuda con sus proveedores, pero no es en forma alguna rescate para la empresa. En 2015 tuvo las mayores pérdidas de su historia, más de 520.000 millones de pesos y por primera vez tuvo pérdidas antes del pago de impuestos y derechos por 128.000 millones de pesos. Si bien los bajos precios del petróleo y gas pudieran explicar en parte la debacle de Pemex, era de suponerse que al menos beneficiaría a CFE en cierta forma porque se abarata el costo de su principal insumo, que es el gas natural, pero tampoco esto ocurrió. En 2015 la Comisión Federal de Electricidad tuvo pérdidas por 94.000 millones de pesos, más del doble de lo que perdió en 2014. El agravamiento de su situación financiera continúa este año. El primer trimestre de este año 2016 perdió nada más en el trimestre 20.219 millones de pesos, 24% más de lo que perdió el mismo periodo del año anterior. Solo en ese trimestre el gobierno federal aportó 3.000 millones de pesos por concepto de subsidios para cubrir la insuficiencia tarifaria, pero de los grandes consumidores. Una de las causas que explican su mal resultado es la medida demagógica de reducir las tarifas para usuarios industriales en mayor medida para los más grandes solamente. Pero esta medida no está fundamentada en la reducción de los costos de producción, sino solo para tratar de aparentar que la reforma energética estaba dando resultados al menos para los grandes industriales. Uno de los argumentos que se manejaron para vender la reforma energética privatizadora fue que las empresas privadas eran más eficientes que las empresas públicas, lo cual es muy cuestionable y se demuestra con la explosión ocurrida el pasado 20 de abril dentro del complejo petroquímico Pajaritos operado por la empresa privada Mexiquem, socia de Pemex, desde 2013, fuera del marco constitucional antes de la reforma energética. ¿En dónde estaba la Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del sector hidrocarburos el pasado 20 de abril que no apareció por ninguna parte? Y otro de los organismos reguladores creados por la reforma energética fue esta. Y evidentemente las alianzas público-privadas demuestran su inutilidad y sus desventajas en la actuación de la asociación público-privada en el complejo petroquímico Pajaritos. Como está previsto, cada vez habrá más empresas privadas participando en el sector energético, lo que incrementará las tareas reguladoras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía y de esta agencia y preocupa que no tengan la capacidad para llevar a cabo con eficacia, con eficiencia sus responsabilidades, lo que puede ocasionar muchos mayores problemas que los que ha provocado la baja de los precios del petróleo. En la sesión de hoy se presentan a discusión y a votación diversos dictámenes de la Comisión Reguladora de Energía de los cuales se valida la idoneidad porque reúnen los requisitos meramente formales. Pero estos requisitos son insuficientes para valorar a las personas. Las personas se les valora por las decisiones previas que tomaron, por sus actuaciones, por sus antecedentes, por ver qué intereses representan y lo que prevalece en las propuestas que hace el gobierno es que prevalecen los intereses particulares por encima de los intereses de la nación. Y de todas las propuestas que propone el Ejecutivo para ocupar cargos de consejeros independientes de los órganos de gobierno como el Fondo Mexicano del Petróleo o Pemex o la Comisión Federal de Electricidad o la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la propia Comisión Reguladora de Energía ninguno parece independiente. La mayoría de las personas existen dudas sobre la experiencia en el sector y este es lo más grave. En general se trata de personajes que comulgan con el nuevo paradigma privatizador del sector energético ya que fueron propuestos por el Ejecutivo quien fue el principal promotor de la reforma energética privatizadora una seria limitación es que no fundamentan yo esperaba que lo hiciera el presidente de la Comisión hoy porque ayer vimos la idoneidad pues es los requisitos formales su acta de nacimiento etcétera pero eso no dice nada y hoy no se dice ni se fundamentan cuáles son los datos básicos cuáles son las razones por las cuales se seleccionan a estas personas y no a otras solo se limitan a decir que se comprobó su idoneidad si el criterio para determinar la idoneidad de los candidatos fuera su grado de compromiso con el país pues no pasan la prueba si y por eso proponemos el sentido negativo de nuestro voto otro criterio pudiera ser que como serán consejeros independientes pues que se garantice su independencia lo que en su mayoría de los casos no se acredita ya que son funcionarios o exfuncionarios de la Secretaría de Energía o de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por ello sugerimos votar en contra hay una persona que me pidió el senador Mayanz que no está pero lo haré que tal vez el único que se salva en cuanto a estos dos criterios que he mencionado sea Guillermo Ignacio García Alcocer que viene en una terna para la Comisión Reguladora de Energía pero por ejemplo está otro Jordi Hernán Herrera Flores que su nombre aparece en todo el expediente de oceanografía fue el que saqueó a Pemex Exploración y Producción a través de esta empresa y pues el Fondo Mexicano del Petróleo puesto para el que está propuesto pues corre muchos riesgos va a saquear ahora el Fondo Mexicano del Petróleo de por si no tiene fondos por el esquema privatizador tan que deja mucho que desear imagínense lo poco que llegue al fondo pues se lo va a llevar a otro lado pero además esta persona entregó contratos integrales es decir concesiones antes de la reforma energética es decir violando la Constitución y permitió la apropiación de la renta petrolera antes de que lo permitiera la reforma energética privatizadora si no respeta la Constitución como va a respetar la ley que le pide independencia para su actuación en el Fondo Mexicano del Petróleo solo pongo un caso en realidad traigo demasiadas cosas no viene no tiene ningún sentido nuestro llamado es a votar en contra gracias gracias